11 y 30 de la mañana desde la avenida Mariscal Cáceres en Miraflores en el límite de dicho distrito con Surquillo en el evento de la bomba Miraflores número 28 domingo 31 de julio del 2022 31 de julio último día del mes patrio en el medio de todos los ejércitos y los ejércitos ¿Qué más? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, ¿qué es esto? Balón de gas, ¿no? Nosotros tenemos este balón de gas hiductivo, ¿no? Hay otros edificios que ya tienen líneas de gas, ¿no? que vienen de una empresa, pero en algunas casas todavía no tenemos los balones de gas, ¿no? Bueno, ¿y aquí? ¿Cuál es el peligro de este elemento? ¿Qué pasa si puga el gas?